El año litúrgico de Don Próspero Guéranjar, 13 de abril, San Hermenegildo, mártir, mártir de la ortodoxia. Hoy a través de la palma de un mártir se nos muestran los misterios de Pascua. Hermenegildo, príncipe visibodo inmolado por un padre obcecado por la herejía. La causa de su muerte fue la constancia con que rechazó la comunión pascual que un obispo ariano quería obligarle a recibir de sus manos. El mártir sabía que la sagrada eucaristía es señal de la unión católica y que está prohibido participar de la carne del cordero pascual con aquellos que no pertenecen a la verdadera iglesia. Una consagración sacrilegia puede poner en manos de los herejes los misterios eucarísticos si existe el carácter sacerdotal en quien ha tenido la osadía de traspasar la barrera del altar de Dios de quien blasfema. Pero el católico consciente de que no está permitido orar con los herejes se horroriza al ver el misterio profanado y permanece apartado de él para no ultrajar al Redentor en el misterio mismo que estableció para unirse con sus fieles. La sangre del mártir fue fecunda. España cautiva por el error rompió sus cadenas. Un concilio de Toledo consumó la reconciliación a la que había dado principio tan santa víctima. Espectáculo sublime y raro en la historia del mundo el ver a toda una nación abjurar de la herejía. Pero esta nación fue bendita por el cielo. Sometida a la dura prueba de la invasión saracena, triunfó de ella por las armas y su fe. Después siempre pura, la mereció el más noble de los títulos de un pueblo, el de Católica. Vida. Hermenegildo fue hijo de Leovigildo, rey de los visigodos de España y de Teodosia, asociado al reino como su hermano, Recaredo. En 573 fijó su residencia en Sevilla. Allí su esposa, Igonda y el obispo San Leandro, le determinaron a abandonar la herejía ariana y abrazar al catolicismo. Al perseguirle su padre, que permanecía siendo ariano, Hermenegildo llamó en su ayuda a los bizantinos, pero creyó conveniente acceder a una entrevista que le propuso su padre. Y este, habiéndole hecho encarcelar, probó todos los medios de hacerle volver a la herejía. El día de Pascua del año 586, el rey le envió un obispo ariano para que le llevase la comunión. El joven la rechazó. Entonces su padre mandó decapitarle. San Hermenegildo es patrón de la ciudad de Sevilla. Urbano, octavo, extendió su culto a toda la iglesia. Plegaria, oh Hermenegildo, imperterrito defensor de la verdad, del símbolo de la fe, hoy te ofrecemos nuestros homenajes y acciones de gracia. Tu valerosa muerte mostró el amor que tenías a Cristo, y tu desprecio de los bienes terreno nos enseña a menospreciarlos. Nacido para el trono, un calabozo te sirve aquí de mansión, y de él partes para el cielo, ceñida a la frente con la palma del martirio. Corona mil veces más preciosa que la que se te ofrecía como precio de una vergonzosa apostosía. Ruega ahora por nosotros, al escribir la iglesia a tu nombre en su ciclo sagrado, te convida a ellos en estos días. Pascua fue tu día triunfante. Haz que sea para nosotros verdadera Pascua, una completa resurrección, que nos conduzca siguiendo tus huellas a la mansión feliz, donde tus ojos contemplan a Jesús resucitado. Haznos firmes en nuestras creencias, dóciles a las enseñanzas de la iglesia, enemigos de todo error y de toda novedad. Vela por España tu patria, a cuya sangre derramada en testimonio de la fe verdadera, debe tantos siglos de ortodoxia pura preservarla de toda claudiscación, para que nunca deje de merecer el nombre título que la honra.